Gracias a las y a los integrantes de la Comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y o redes sociales. Les doy la más cordial de la bienvenida, siendo las 11 horas con 14 minutos del día 27 de mayo del 2024, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Elices y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Plenación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tondola, Jalisco. Les solicito al Secretario Técnico, al Abogado Aurelio Serga Santiago Rojas, me apoyo en el desahogo de la sesión de lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de la Comisión. Como lo indica el Presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito nombrar esta asistencia. El Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. El Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y el Sindico Margarito Mayorga Basú. Presente. Me informo que se hizo llegar un justificante de la Regidora Cindy, que se encuentra a unos minutos de llegar a la asio y se le cumplió. Es cuanto, Presidente. En consecuencia, se declara como legal y formalmente abierta la presentación ordinaria de la Comisión de Delicia de reglamentos, votos constitucionales, administración, planeación, legislativa correspondiente al mes de mayo del presente año, conforme señalado en el artículo 60 del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondola, Jalisco. Se informa que se hizo llegar el justificante de la Regidora Cindy Medrano. Ponga a su consideración si es de aprobarse el justificante de la Regidora, como lo señala el artículo 80 del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondola. Le solicite, mita en el sentido de su voto, levantando la mano. Aprobado. Segundo punto. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico continuar con la lectura del mismo. Como lo solicita, el orden del día de esta sesión es el siguiente. Primer punto, lista de extencia y declaración del público legal. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de abril. Cuarto punto, lectura y trámites de comunicaciones recibidas. Tinto punto, lectura, debate y aprobación en su caso de los dictámenes y comunicaciones de las comisiones y edificios, del cual se registran tres apartados. A. Dictamen que aprueba el acuerdo 734 que propone modificar los artículos 15 y 19 del Reglamento de Cementerías Municipales. B. Minuta del decreto 29.529 que resuelve la iniciativa ley que reforma el artículo 35, fracción 30 de la Constitución Política del Estado, emitiendo el voto a favor del acuerdo número 1048. C. Dictamen que deseche el acuerdo 141 que proponía el Reglamento de Prevención Integral de Delitos Relacionados con Trata de Personas. C. Quinto punto, asuntos varios. C. Séptimo punto y último, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Es cuanto, Presidente. C. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al Secretario Técnico registre la votación emitida. C. Informo tres votos de los asistentes. C. Se aprueba el orden del día. Le solicito al Secretario Técnico continúe leyendo el orden del día. C. Lo solicito el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta a la sesión de fecha 24 de abril. C. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de la lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada por antelación en sus correos con la convocatoria a la sesión. C. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención emite en el sentido de su voto levantando su mano C. Y le pido al Secretario Técnico tome nota e informe la votación emitida. C. Tres votos a favor. C. Se crea aprobado el acta. C. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones. C. Le pido al Secretario Técnico de lectura a las mismas. C. Como lo solicita durante el periodo de abril a mayo, se tienen registrados los siguientes acuerdos. C. Con el oficio de Secretaría General 277, remite el acuerdo 1048 que solicita el proyecto de minuta del decreto. C. Con el oficio 343, remite el acuerdo 1065 con el que remite la creación del reglamento de uso de correspondencia electrónica. C. Con el oficio de Secretaría General 445, remite el acuerdo 1067 con el que remite la propuesta de modificar el artículo 413-16 del reglamento de la firma electrónica avanzada. C. La cuarta comunicación correspondiente con el oficio de Secretaría General 345, remite el acuerdo 1092 con el que remite la propuesta para modificar el artículo 16 bis del reglamento de comercio. C. En donde somos convocantes y la Comisión de Hacienda Escuaduanta. C. Es cuanto, Presidente, de las cuatro comunicaciones. C. Le solicito al Secretario Técnico se aboque al estudio y de ser necesario solicitar las opiniones técnicas y realicen los proyectos de dictámenes que atiendan los turnos antes señalados. C. Pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones, le solicito al Secretario Técnico de lectura. C. Como le solicita, se tienen tres asuntos. El primero, con el apartado A. Dictamen de ordenamiento que apruebe el acuerdo 734 que propone modificar los artículos 15 y 19 del reglamento de cementerios del municipio. C. Dictamen de acuerdo municipal que emite el voto a favor de la menuta del decreto 29.529 que resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 35, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. C. Inciso C. Dictamen de acuerdo municipal que desecha el acuerdo 141 que propone el reglamento para la prevención integral de delitos relacionados con trata de persona. C. Todos los proyectos de dictamen fueron abordados en la mesa de trabajo de las comisiones y emitidos a sus correos electrónicos. C. Les pregunto si requieren el uso de la voz con respecto a lo señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión y debate, se pone a su consideración de los integrantes. C. Una vez agotado, la discusión se propone a los integrantes de la comisión someter en un solo bloque la aprobación de los dictámenes que atienden los turnos 141, 734 y 1049. C. Conforme a lo señalado en punto quinto del orden del día, se propone su votación por vía nominal toda vez que se encuentran en los supuestos de la facción 1 y 2 del artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de excepciones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco. C. Le solicito al secretario técnico y mencione a las personas vocales e integrantes de esta comisión que expresan el sentido de su voto en lo general. C. Vocal, regidora Verónica Isela Murillo Martínez. C. A favor. C. Regidor José Amado Rodríguez Garza. C. A favor. C. Síndico Margarito Mayor de Abasuto. C. A favor. C. Informo que se tiene tres votos a favor de los dictámenes antes señalados, cero abstenciones y cero en contra de los integrantes. C. Sí, gracias. C. Se declaran aprobados los dictámenes de referencia en lo general y en lo particular. C. Le pido al secretario técnico y cubre los dictámenes para que sean suscritos por los regidores integrantes y remita a las comisiones coadyuvantes para su estudio en adhesión y en caso de dictamen que atiende el acuerdo 1048 que apruebe el voto a favor de la minuta de decreto remita a la Secretaría General de este ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión del pleno de ayuntamiento. C. Pasando al sexto punto del orden del día, corresponde a asuntos varios. C. Si les consulta a los presentes si tienen algún asunto a tratar, les solicito al secretario técnico registrar la intervención de los integrantes que así lo requieran. C. No viendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día. C. El séptimo y último punto establecido en orden del día, corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de las presentes reuniones. C. Les pongo a su prevención de dejar abierta la cita para la siguiente sesión. C. Se convocará en tiempo informa para que acudan subiendo los requisitos para desahogo de las mismas y no habiendo más asuntos que tratar, declaro concluida la sesión ordinaria de la comisión e inicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y intervención legislativa, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 27 de mayo del 2024. C. Gracias por su presencia. C. Gracias.